. LADIES AND GENTLEMEN PLEASE WELCOME JAMIT ANU. SANSICICÉ. SANSICICÉ. SANSICICICÉ. SANSICICICÉ. SEÑORES, ESTABA LOCO QUE LLEGARA A ESTE SEGMENTO, EL FAVORITO DE HALAO, UNO DE LOS FAVORITOS DE HALAO, PORQUE EL SEGMENTO DE PUEBLO TÚ SABIAS EVIDENTEMENTE NO? Y ERA PORQUE ESTABA LOCO POR HABLARLES DE ESTE DOCUMENTAL QUE VIENE FIN DE SEMANA DE NETFLIX QUE SE LLAMA KEEP SWEET, PRAY AND OBEY. MIREN. MANTENTE DULCE, ORA Y OBEDECES. Y OBEDECES. MIREN, ESTE DOCUMENTAL ES DE NETFLIX COMO LE DIJE, Y TRATA SOBRE EL, SOBRE ESTE ESTAS, ESTA RAMA DE LOS, DE LOS MORMONES QUE SE LLAMAN LOS FLDS QUE ES UNA SECTA O ASÍ LO LLAMAN, NO? ES UNA SECTA FLDS ES DE LOS FUNDAMENTALISTS Y QUE HABLA SOBRE EL QUE SE CONVIRTIÓ EN SU PROFETA WARREN JEFFES SEÑORES, LAS COSAS QUE SE VEN EN ESTE DOCUMENTAL SON REPUGNANTES SON INCREÍBLES SON, O SEA ES COMO DA LA IMPOTENCIA QUE DA EL OBSERVAR ESTE DOCUMENTAL LOS CUATRO EPISODIOS QUE TIENE ESTE DOCUMENTAL ES INDESCRIPTIBLE TU QUIERES ENTRARTE A LA TELEVISIÓN E IRTE A ESE AÑO DONDE ESTÁN GRABADO ESAS COSAS Y CAER LA GALETA A TODO EL MUNDO ESTAMOS HABLANDO DE QUE ESTAS PERSONAS CREEN EN LA POLIGAMIA ELLOS CREEN EN QUE UN ESPOSO MIENTRA MÁS ESPOSAS TENGA MEJOR SERÁS RECIBIDO EN EL PARAÍSO DONDE DIOS ENTONCES HAYAN HOMBRES QUE TENÍAN HASTA 70 ESPOSAS Y CÓMO SE DISTRIBUIAN EN ESE TIEMPO TENÍAN 70 ESPOSAS AY UNA DE ELLAS ESTE DOCUMENTAL ES BASADO EN DOS CHICAS EN ESPECÍFICO O VAR CREO QUE SON 3 O 4 MENTIRAS QUE SALIERON DE ESTA COMUNIDAD PORQUE ELLOS VIVIAN TODOS EN UNA COMUNIDAD O SEA VIVEN TODOS EN UN ÁREA ELLOS SALIERON DE AHÍ ALGUNAS FUALSADAS PORQUE ENTENÍAN de que estaban haciendo cosas mal hechas y ellas son las que hablan de eso muchas perdieron contacto con su familia porque la familia todavía cree en los FLDS miren este hombre Warren Jepps es un hijo de su madre es un hombre despreciable es increíble como la inteligencia humana es nula en ciertas partes del mundo, en ciertas personas en ciertas comunidades religiosas, hablo de la religión porque para ellos es una religión y es increíble como llegan a ponerse ciegos señores con lo que están con la vida, con todo, como que la lógica no existe, es muy frustrante de verdad, es muy frustrante tu ver este documental hay personas que me escribieron que lo dejaron de ver porque le daba asco, le daban náuseas el ver cosas ahí o sea estamos hablando de que ahí casaban a niñas menores de edad que aquí en este país estamos hablando de que fue un año pasado que por fin está prohibido el matrimonio infantil pero aquí hasta los otros días eso era normal o sea que por ese lado no se pueden encandalizar tanto porque aquí pasaba pero las barbaridades que ocurrían en ese templo que no lo voy a decir porque ese es el último episodio y la verdad que es una sorpresa bastante desagradable pero el que está viendo el episodio o sea el que está viendo la serie perdón, no se la voy a dañar se llama Keep Sweet, Pray and Obey Keep Sweet era el lema que tenía el viejo uno de los profetas de los dueños de esta secta que las mujeres tenían que Keep Sweet o sea que las mujeres no podían pelear que las mujeres no podían o sea la mujer está para complacer al hombre al 100% o sea estamos hablando de que una de ellas formaba parte de una de una de las familias verdad con un hombre que sale ahí tenía dos esposas y esa esposa tenía hijos verdad la esposa principal tenía hijos y ellos dormían en el piso de arriba y la otra esposa tenía hijos dormían en el piso de abajo y se llamaban the upstairs kids y the downstairs kids no se podían mezclar ellos dormían arriba y los otros dormían abajo tú puedes o sea eso uno que tenía dos ah cabe destacar también que tú te casabas con el que el profeta le decía que Dios le decía a él que se casaran si tú te querías casar conmigo y el profeta decía que no que ese no era el tú no te podías casar conmigo si él te decía que era con Alain era con Alain porque eso fue lo que Dios le dijo o sea no 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 señor era una cosa impresionante lo que ese hombre hizo él está preso al día de hoy porque le acusaron de varias cosas ahí que todavía no lo voy a decir para que no no se lo no dañara el documental y lo puedan ver todavía existe el FLDS desde el arresto y condena de Jeff ha habido indicios de que el líder religioso todavía intentaba controlar a su comunidad tras las rejas si la comunidad existe o no es un poco difícil de determinar en resumen la FLDS no existe de la misma manera que existió cuando Rulon Jeffs y posteriormente Warren Jeffs que fue el hijo tenían el control un usuario de Reddit que afirma haber pertenecido alguna vez a la secta religiosa Insular cree que la FDL como supo una vez ya no existe según dicen en el documental pues si existe y él sigue controlando desde la cárcel porque ellas iban con todo y lo que pasó bueno que no voy a decir pero mira vamos a dar un par de detalles de este este o sea este humano porque no se le puede llamar humano es como este animal este animal este animal de persona que era el profeta de esta gente que se llama Warren Jeffs sobrevivió a un intento de suicidio hizo huelgas de hambre y hasta tuvo un colapso nervioso en la celda donde cumple se condena el líder polígamo de 65 años aún mantiene cierto liderazgo en las dos comunidades polígamas en Utah y otra en Arizona donde llegó a tener hasta 80 esposas oye bien hoy Jeffs pasa sus días en una celda de prisión Luis Paulich cerca de Palestine, Texas ahí iba a decir el caso pero bueno enfrentó varios cargos bueno por abusos sexuales contra niñas aunque los casos fueron revocados por la justicia finalmente fue hallado culpable de abuso sexual contra una menor y condenado a cadena perpetua Jeffs fue el líder de la iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días un desprendimiento de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que practicaba la poligamia pero la prohibió alrededor de 1890 y él entendía que tenía que ver que ellos los fundamentalistas entendían de que eso era así la rama liderada por Warren Jeffs siguió practicando la poligamia aún con niñas y adolescentes menores el líder polígamo arreglaba los casamientos con las menores muchas de las cuales terminaron siendo sus esposas se estima que llegó a tener 80 esposas hoy algunas continúan llamándolo esposo aún desde la cárcel Jeffs se considera un profeta y supo manejar los destinos de las comunidades con mano dura celebrando bodas con niñas y permitiendo los abusos sexuales Warren Jeffs llegó a integrar la lista de los 10 más buscados por la FBI hasta que fue detenido tras una parada de rutina por un policía porque no tenía el comprobante de pago de la patente a la vista terminó arrestado procesado y condenado a perpetua por un caso de abuso sexual contra una niña a fines de 2007 intentó quitarse la vida colgándose en una celda en Utah y varias oportunidades fue obligado a comer en medio de huelgas de hambre en una prisión de Arizona según reporta AP en el 2011 fue inducido a un estado de coma tras una huelga de hambre que lo puso al borde de la muerte mientras estaba alojado en la prisión en Texas el año pasado sufrió un colapso nervioso que le imposibilitó testificar en un caso por abuso sexual de otra menor que casualidad sus actividades ilícitas acarrearon a varios de sus seguidores y asistentes quienes también fueron procesados por la justicia incluido un hermano hoy Warren Jeff pasa sus días en una celda alejado de sus seguidores y las comunidades aunque muchos estiman que mantienen cierto liderazgo Dios mío que monstruo no 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 señores es que yo no te puedo aplicar yo no te puedo aplicar la cantidad de dinero que le enviaban a ese señor estando prófugo la iglesia recolectaban el diezmo la vaina como que se llama y se lo mandaban para que ese hombre se pasara y estaba haciendo cosas que él decía que estaban mal hechas viendo porno andando con mujeres apotando que se yo cuanto y su comunidad llevándose al diablo mandó a quitar a las mujeres los patterns las mujeres tenían que vestir colores liso y colores pasteles las mujeres no podían usar jeans después de eso o sea el tipo es un desgraciado yo no te puedo explicar o sea señores vean ese documental se llama keep sweet pray and obey y de verdad de verdad pero vayan preparados vayan preparados sobre todo las madres que tienen hijas los padres que tienen hijas vayan preparados a lo que van a ver porque es repugnante es es de verdad que no 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 es una impotencia que tú quieres como de verdad como aparecerte en la cárcel y caerle a plomazo a ese hombre de verdad y pique con la gente también que se deja engatusar que se deja envolver ponerse un manto en los ojos y que creen que todo lo que dice la gente religiosa es así gente que abusa de su poder también es una buena impresionante de verdad mire a mí me dio un pique ese documental pero la verdad el documental está muy bien hecho y vale la pena verlo vuelvo y digo se llama Keep Sweet Pray and Obey entonces hablando de un tema más tenemos una llamada vamos a ver si esa persona lo vio el documental hello mira voy a ser un poco haters cuéntame pero voy a ser un poco haters pero déjame decirte una buena fíjate cuáles son los países pobres los más pobres son los que más creen en vainas religiosas ay dios mío wow bueno gracias por eso incógnito incógnito siempre como unos bucapiegos y ponen un bucapie y tranca el córner no debate él hace así señores hablando con una nota un poquito más alegre después de este documental vi la película Jurassic Park Dominion que está en cines de este país el domingo pues fui al cine a ver Jurassic World Jurassic World perdón Dominion esta es la tercera y espero que última de la saga de Jurassic World como saben Jurassic Park fue la primera trilogía y esta es la segunda la verdad que los efectos especiales están maravillosos están impresionantes el tema del sonido todo está mortal pero la película en sí no es la mejor no es la mejor la trama al final es como que ah bueno es lo mismo exacto como que ay dios mío ay pero ustedes ay dios mío ay dios mío lo más chulo es que como saben salen los actores de la primera trilogía y eso obviamente a los que somos fans de esa franquicia de Jurassic Park pues es muy emocionante como dije yo creo que creo que la segunda de esta trilogía es la peor y luego va esta y la primera es la mejor Jurassic World igual que la primera trilogía la primera trilogía la primera fue muy buena la segunda es malísima que es donde los dinosaurios están entre la gente que hay una escena de una piscina y vaina y la tercera pues no es tan mala como la segunda y creo que pasó exactamente igual con esta trilogía está en cines si usted es fan de ese tipo de películas de dinosaurios pues vaya a verla creo que ya deben dejar el tema de los dinosaurios ya está bueno ya está bueno ya la gente no se sorprende tanto con los dinosaurios ya está bueno también obviamente la película como que como que lo primero que la segunda cuando soltaron esos animales esa criatura al mundo ya sabemos pues donde va siempre que se soltaron y le caen atrás a la gente ajá es así mismo es así mismo literalmente eso mismo como saben lo que vieron la segunda pues saben que al final ella libera a todos los dinosaurios para que estén en el mundo oye estamos hablando de depredadores la mayoría porque hay algunos que son herbívoros y vainas pero la mayoría son depredadores ¿ha pasado un final feliz? al final de la segunda un final estúpido porque quien hace eso claro entonces en esta ya están entre el mundo ya están mi amor hay ballenas de dinosaurios que salen así con ese hocico con ese toro entonces eso es lo que trata y obviamente trata otros temitas más como dije está muy bien hecha los efectos especiales impresionantes da su suto la verdad que sí uno se asusta o sea no es de que que da miedo pero no se asusta con los sonidos y las cosas con los dinosaurios con la máquina que si yo que tiene escenas icónicas también por ejemplo esas que ya se mete en el lago Bryce Dallas Howard que es la actriz de esta trilogía o sea que nada si a usted le gusta esta trilogía la puede ver al cine entiendo de que ese tipo de películas hay que verla en el cine pues por los efectos especiales el tema del sonido creo que es mejor verla así ahora si usted tiene un cine en su casa véala en su casa también porque imagínese pero en el cine hay que verla tengo que ver Maverick Top Gun Top Gun Maverick que no la he visto que todo el mundo me ha dicho que es buenísima y también quiero verla en el cine ayer empecé a ver Everything and Everywhere All at Once creo que se llama que todo el mundo ha hablado maravillas de esa película y la crítica la ha puesto por los cielos pero me estaba durmiendo y tuve que dejar de verla o sea que la voy a terminar en esta semana que también está en cines de este país así que ya ustedes saben ahí está Keep Sweet Stay and Pray ¿cómo es? Keep Sweet Pray and Obey Pray and Obey exacto está ahí en Netflix y Jurassic World Dominion está en cines ahí tiene dos recomendaciones estoy viendo The Office pero no he terminado voy apenas por el cuarto episodio o el tercero de la primera season y me ha estado gustando o sea que gracias a la persona que me lo recomendaron una serie super like como para ponerla antes de dormir ¿tú has visto algo últimamente? creo que no no el último que vi fue lo de La Madre Perfecta y no la ha vuelto a ver más La Madre Perfecta y no la ha vuelto a ver más de verdad tú tienes un problema con seguimiento de las cosas tú tienes que mejorar eso tenemos un whatsapp marciano por aquí miren jóvenes yo lo vi el documental y de verdad de verdad me parece extraño y a la vez contraproducente se podría decir la palabra de que en un país como es Estados Unidos haya tanta ignorancia o sea un país que presume de no ser tercermundista haya tanta ignorancia si el documental está muy bien logrado se da el mensaje que quiere darse y de verdad de verdad a mi me sorprende el nivel de ignorancia religiosa que todavía hay como como en el mundo o sea de llegar a un a un punto de tú entregar a tu hija de 13 años 14 para que se case con un viejo que le triplica la edad no 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 yo les recomiendo un documental que se llama ¿Cómo se convirtieron en tirano? que es muy bueno y está en Netflix ¿Cómo se convirtieron en tirano? muchas gracias por tu recomendación señores pues hasta aquí para contarnos si tuviste First Kill First Kill no la he visto la tengo en lista Deep Water no Deep Water es con con Ana de Armas y ¿Cómo se llama? y Ben Affleck no la he visto la tengo ahí también en lista señores tengo tantas cosas eso me queda ansiedad porque es que demasiada cosa por ver y salen series salen series salen películas salen películas y uno no se va a acabar nunca de ver la cosa señores hasta aquí Cine con el Panda por ahí venimos con Sobresoma que nos viene a hablar de este nuevo concierto que tienen por ahí así que no se vayan no, álbum podrían hacer un switch y al final me podrían poner a mí y así pero no va a hacer ah bueno entonces tú no vas a salir como featuring tú vas a hacer como un coro porque Sobresoma ah no, no, no pues olvido lo que le propuse ay si no le van a poner el nombre ya no quiere si no hay nombre no lo hago Cinefeature in America va a decir el título cuando tú la pongas en Spotify pues no como un coro como un coro